¡Hola! ¡En calidad de estreno! ¡Escúchalo y disfrúta el elegantonero! ¡Agonía! ¡Qué agonía! ¡Escúchalo! Johnny Phil, rumbo a Guanaco ¡Escúchalo! ¡Y ahora! ¡Escúchalo! Hoy te sigo queriendo lo que mucho me pasó Y la vida nos cambió el sentimiento ¡De aquí, Rojas! De ignorar como dolía a saberme conformar Y no tener que mirar con tu surda agonía Perdón si no te supe, mamá Yo sé que merecías, mamá Amores como tú, ay, sé Solo se vive en una fe Solamente me queda pensar lo que vivo es un día ¡Qué agonía! Oye, mi amor Pero qué agonía ¡Qué agonía, mi amor! Para toda la gente hermosa ¡Los eran atoneros! ¡Los eran atoneros! Hoy te sigo queriendo Lo que escucho es que pasó La vida nos cambió Tengo sentimientos Perdón si no te supe, mamá E ignorar como dolía Hace haberme conformado En donde termine a mi lado En su surda agonía ¡Escúchalo! Perdón si no te supe, mamá Yo sé que merecías, mamá Amores como tú, ay, sé Solo se vive en una fe Solamente me queda pensar lo que vivo es un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Vale! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡vegan! ¡Procimiento! A percentage, Easter, green, 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 green! Solamente me queda pensar lo que vivió en sus días ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Nosotros seguimos dándole canciones, éxitos de ayer hoy y siempre el mix ¡Loco Larry! Báilalo, gózalo y disfrútalo ¡Elegante de la cumbia! Cuando tú no estás conmigo, las horas se hacen más largas El tiempo se detiene, pienso más de mí Quiero tenerte, acariciarte, perderte nunca se aleje de mí Quiero tenerte, acariciarte, perderte nunca se aleje de mí Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos Y de cantoneros Esta noche nos traemos en amor con una pasión Te diré cosas bonitas, como un día soñarte mi amor Esta noche nos traemos en amor con una pasión Te diré cosas bonitas, como un día soñarte mi amor Y ¿dónde está por acá? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Hay solteras, sí o no? Buenas, niñas Agenda 4 y P de Huáscaro, cariño para las chicas de Gun Boy En Alali Bienvenido, chicas, vamos a bailar ¡Feliz día de la amistad! ¡Ey! Amor, 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 amor Ayer está, amor, la gente envidia nuestro amor Bailó, no llores mi amor La gente me pilla de otro amor Yo te quiero, tú me quieres Es lo mejor, no te digas que Que no olvido Libertad, vino para amar Que yo te regale el corazón Yo te quiero, tú me quieres Es lo mejor, aunque digas que Que no olvido Dame la gente, murmure nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad No me importa que la gente murmure nuestro amor Solamente quiero darte un poquito de felicidad ¿Y dónde está el loco Joén? ¿Cuál es el loco Joén? ¿Y su amor Mariela? A ver, a ver La gente del cuatro y medio de Huáscar Por ese lado, levanta la mano al día Cuando yo estoy contigo La vida, la vida, ya no es vida Y cuando yo estoy contigo Quisiera, detener el tiempo Por amor, perdí mi vida Yo te quiero, con todo el alma Amo, amor, perdí mi vida Amo, amor, perdí mi vida Y siento que haría sin ti Para las chicas de San Puey ¿Dónde estás? Sin ti, mi amor Siento la soledad Amor, amor Vuelve, vuelve a mí ¡Ajá, jajá! ¡Ajá! 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 Por acá, para los amigos de Caja de Agua ¡Ajá! Para ellos, para Johnny Por supuesto, para ellos Para ellos Para los hijos que están disfrutando Pasándole sobra bonito En esta hermosa noche Para el chamaco Ahí está el chamaquito Para su mancha Por acá, para el loquito Joel Y Somor María Un abrazo por acá Para Eder Del 4 y medio De Huáscar Un abrazo por acá Para los hijos Que están disfrutando Pasándole bonito Y día de la amistad A los otros amigos Que hoy ya nos acompañan Para el amigo Cari Después de mucho tiempo Vamos por aquí Bienvenidos Y bienvenidas elegantaneros El Mañanero Mix Báilalo, góstalo Y disfrútalo Johnny Phil En esta hermosa noche Trae la gente Una de Huáscar Y ahora Eso es Y la gente Cuatro y medio Huáscar Conleta las manos Conleta las manos Arriba Venga Que hoy tienes otro Como dice la gente Un pechizo conmigo Que todo se me viene encima Como dice Te voy a preguntar Que soy yo de mi Y donde está el amor Que te regala Y que se desvuelta Que vueles por mi Y que te va a caser Por favor díselo Y ahora Yo quiero saber Dónde están las chicas Dónde están las mujeres solteras Y las mujeres que están Por falta de amor Y levanten las manos Arriba Arriba Saltando Mujeres solteras Saltando 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 sin parar Saltando 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 Y nada sin ti ¿Dónde está la gente enamorada esa noche? ¿Dónde está, chamaco? Yo quiero que me acompañe esa noche fuerte Ya es tarde para remediar Tú me fallaste, tú me metiste Tuviste un brawder, la no vale es para ver Mataste la ilusión, que sintió mi corazón Recuerdo que yo soy, que solíamos pasar De cerveza y cigarro, hasta el amanecer Recuerdo los otros meses en la intimidad Cuando recorrió tu cuerpo, de principio caminada Se terminó la ilusión, se terminó la ilusión De cerveza y cigarro Cuando ves, me estoy riendo de ti Y nada más, manos arriba ¡Mano, manos arriba! ¡Eso! ¡Tiene la boca de su menor! ¡Los elegantes! ¡De la cumbia! ¡Wow! ¡Bonita nación! ¡Tendría que llorar por ti! ¡Ay, qué bonita nación para acá! Disfrutando, pasándole, súper bonito ¡Claro que sí! ¡Tito Carreco del Perú! ¡Llevante la mano hacia arriba! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos y bienvenidas! Yo tengo otro en tu lugar O que se te va a darme a presentar No se parece a ti Pero te puedo jurar Es mejor que tú te hablas Un día lloré y morí Porque con otro te vi pasar Pero ya fui con Dios Y no más, decílame Que al final te voy a morir ¡Ah! El que volverá, sé que volverá La boca de mi novenida es su luz Sé que llorará, sé que llorará Porque tú nunca lo quieras ¡Yi, yi, yi, yi! ¡Eh, yi, yi! ¡Eh, yi, yi! ¡Eh, eWhat, ee! ¡Eh, yi, yi! ¡Eh, yi, yi! ¡Hmm, velo! ¡Eh, ANDY! ¡Eh, yi! ¡Eский hombia Mano Manarriá Tú no hay tan ocherero Y la gente que está tomando esta hermosa noche ¡Disfúntalo! Oye, Liseto, Vicky y Lee Con la canción que me haré cumpleaños, ¿ah? Con labios tan sensuales que tocan a pesar Y mi amor y defensura no se vuelve junto a mí Ha cumplido todo mi ser Con la fragancia que hay en tu pie Eres el faro de Cazulú Ha iluminado mi corazón Ha cumplido todo mi ser Con la fragancia que hay en tu pie Eres el faro de Cazulú Ha iluminado mi corazón Y me siento tan feliz Porque soy muy junto a ti Y tu calor de mujer Llegaré muy junto a mí ¡Hola! 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 Lo distinto para ti Y somos los alemanes de la cumbia Compaíno ¡Wow! Una innovación por acá para Lucho Cano Y su amor Ketty Y su pequeña Valentina, por supuesto ¿No? ¡Cano! Se vienen los siguientes Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando ¿Por qué te quejas si ayer No dejaste marchar? ¿Por qué te quejas si no sufrí? No te dejaste retener Peque de retener Hoy que estás lejos Sabes bien Las fuerzas de su amor Y amar y dile Que me lo quieres Como ayer Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando Dime que tienes corazón, que estás sufriendo Dime que tienes corazón, que estás llorando 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 Que te vaya bien, que te vaya bien Con la red de apoyando que seas feliz Que te vaya bien, que te vaya bien Con la red de apoyando que seas feliz Que te vaya bien, que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya bien Con la red de apoyando que seas feliz Que te vaya bien, que te vaya bien Adiós amor, adiós amor Adiós amor, adiós amor Y decide volver a ayudar en mi corazón Así Rompelo, romelo, romelo Dale tu mano, Vanecita Gómez ¿Dónde está Vanecita Gómez? Vanecita Gómez, Vanecita Gómez Cómo lo mueve, qué rico Mi caucina Gómez, Vanecita Gómez, Luna, Luna, Lunita Díaz y Díaz y Díaz y Díaz y Díaz Cómo lo mueve, qué rico Rosina Cómo lo mueve, qué rico Rosina Cómo lo mueve, qué rico 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 Devuélveme el amor Devuélveme los besos Pues tú se me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Pues tú se me robaste con tus mentiras Con tus mentiras La cachete Feliz cumpleaños, cachete Feliz cumpleaños para ti, ah Diecinueve añitos Peladitos, cachetoncitos Música Abra Me cripplen Los Amigos Los similaños de la cup тогда Cómo es cariño para ti Ayy Florioi Claro, con a la cicatada de Huáscar las llamas brillas. ¡Mamá! Ayúdame. Déjame soñar, muy elegante, con instinto, con instinto para ti, ¿ah? ¿Todo? ¡Todo, todo! Así como te conocí, hoy me alejo de ti, que coge el tiempo a fumar, para poderte olvidar. Volverás como antes, quizá recién me conozcas, perdón si partiste tu tiempo, pero yo me voy, me alejo de ti. Volverás como antes, quizá recién me conozcas, perdón si partiste tu tiempo, pero yo me voy, me alejo de ti. Deja de soñar, deja de soñar, que de ilusión de tu, tu no vivirás. Deja de soñar, deja de soñar, que de ilusión de tu, tu no vivirás. Me perdonarás, me perdonarás, cuando pase el tiempo, tu no me olvidarás. Y dónde están, dónde están las chamas, dedos de Huásca, levante las manos, arriba la chama. Chama, 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 chama. Chama, 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 ¿Quieres, querés, acabar con mi amor de lo que quieres? Ríes, querés, sin que embargo eso no lo impide Ya gozan tus labios, son mis labios Ayer si me vas, ya te amo Solo hacerse que me vuelva un loco ¿Quieres, querés, querés, que me vuelva un loco? Ríes, querés, sin que embargo eso no lo impide Ya gozan tus labios, son mis labios Ayer si me vas, ya te amo Solo hacerse que me vuelva un loco ¿Quieres, querés, que me vuelva un loco? ¡Ayudadito! ¡Todo para ti! ¿Quieres, querés, querés, que me vuelva un loco? ¡Papá! ¡Ayúdame! Ríes, pines, pines, camarones ¡Y cómo vas a... ¡Y cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Luna, el cerecero mayor! ¡En la luna! ¡Está duro! ¡Zamaco! ¡Aé! ¡Muñeguino! ¡Eri, Jodi! ¡La gente de los volantes de la feria, guau, con mucho cariño! ¡Muñeguino! 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 ¡Samorrosita! ¡Con cariño! ¡Cariiño! ¡Saló! 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 Siempre a quien pregunta La respuesta no escuché Ahora que llegas Un momento quiero hablar, yo sé que no está bien, es la oportunidad Pero te necesito y me tienes que escuchar Cuéntame, 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 que alguna vez tú me quisiste hablar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Pero te olvida, me digas tú, que volverás Cuéntame, 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 que alguna vez tú me quisiste hablar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Pero que al final me digas tú, que volverás Oye China Rosana Deja mi amor si no me quieres Deja mi amor si no prefiero Bueno China, las flores Con cariño Para toda la gente que está gozando en esta hermosa noche Yochua, la gente 21 Yochua, yochua Y la gente 4 y medio Chido este Música Buen etwas Toc in, si, 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 si Buen un último Peñón croisante Deja mi amor si no me quieres Déjame amor, si lo prefieres Él vive sin ti y ahora muere Y nadie se ha vuelto de amor Un día dijiste tú Que está grande de ver un portador Nadie se ha vuelto de amor Un día dijiste tú Que está grande de ver un portador ¡Hola a toda la gente hermosa! ¡Hola a la gente de Huáscar! Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame ¡Ilegante! Todo, todo, todo Todo distinto para ti Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame ¡Oh, oh, oh! ¡Elegante! ¡Elegante! ¡De la cumbia! ¡De la cumbia! ¡Ya! ¡Elegante! ¡Tú, oh, oh! ¡No! ¡Oh, oh, oh! Cachetito Suena cuando uses Color así ¡Ay, marita! ¡Volar! ¡Con el fin! ¡Volar! ¡Ocho! ¡Lunita, lunita, lunita, lunita! ¡Y su rocita! ¡Volar! ¡La gente hermosa a la flora! Lleva y noche Miro que el camino Llevo con ansias Hacia mi destino Lleva y noche Miro que el camino Llevo con ansias Hacia mi destino Pienso que mañana ya estaré Pienso que mañana ya estaré ¿Dónde me esperes? ¿Dónde me esperes? ¿Dónde me esperes? ¿Dónde me esperes? Soy solo, soy solo, un hombre que tiene la vida corriendo Porque yo y yo tan solo, solo un choque, porque yo y yo tan solo, solo un choque Y las chicas solteras, ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las chicas que no lloran? ¿La que no lloran? ¿La que factura? ¡Epa! Hay cartero, hay cartero, dejaste esta carita He leído y le digo, no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no viene yo siento, poneme el dolor Hay cartero, hay cartero, llevaste esta carita He leído y le digo, no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no viene yo siento, poneme el dolor ¡Digame! 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 Cuando pienso que me miras y rompo mi voz en ti Siento que me quiero a ti Corazón en tu intención yo puedo soporizar Yo no puedo caer Te quiero amor, te quiero amor, te quiero amor No sabes tú, no sabes tú, no tienes Te quiero amor Te quiero amor Te quiero amor Y en ese nombre la cámara lojita Nadie conoce el mundo, nadie conoce el mundo La vida tiene sus cosas, a veces son caprichosas Nadie conoce el mundo, el peligro Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas, a veces son caprichosas Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma Nadie conoce el mundo, 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 Quiero ser de ti, quiero De ti, en tu rostro soy, te quiero Perdóname, perdóname, por ser como soy Perdóname, perdóname, por ser como soy Porque te quiero transformar, porque yo solo sigo el sol Perdóname, perdóname, perdóname ¡Perdóname, perdóname, perdóname! Venga, venga, cachete Para el chamaco ¿Dónde está el chamacito? ¡Levanta la mano arriba! Mi vida está rotiéndome en pobreza No sientas pena, no sientas resuelta De que tú vives como tú en esta vida Llego a mi madre, el pueblo y el pueblo que hace Soy pobre, soy pobre como tú Llego a mi madre, el pueblo y el pueblo Que me pide mal, no me lo puedo dar Que me pide mal, no me lo puedo dar De que lo llamo, de lo llamo, lo llamo Con la que me amó, mi vida yo tendré Para que sólo aquí, ya no tromparé Para que sólo aquí, ya no tromparé Y el salón para la cámara Llego y Joé Socor Mariela Para Jéber De cuatro y medio De Huáscar Para So Con la Llego y Joé Y el chucero Cuando él conríe, yo te dije mamita Y con fe en mi alma, te sentiré cariño De que lindo no es así Que lindo no es así Como ayer, como ayer Y esto vuelve a ser Como ayer Como ayer Con la Llego y Joé De que lindo no es así Y el chucero Como ayer Para sentir El chucero de mi vida El chucero de mi historia De queziękuję Tengo tiempo Tengo miedo Tengo tiempo Uy, uy No me Mathias Para Para Rшеcita Junior Para Loquito Para Martí Somo Tania Tuchito Paloma Mango Inca Cuzata Ay, ay Cumbia de la buena elegante 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 A que volviste mujer, si todo me estás perdido A que volviste a buscar, amor que por ti no siento Toma el camino de ayer, te trajo a mi y luego me senté A suerte mi corazón, la suelito, ya no te quiero más A que volviste mujer, si todo me estás perdido A que volviste a buscar, amor que por ti no siento Toma el camino de ayer, te trajo a mi y luego me senté A suerte mi corazón, la suelito, ya no te quiero más ¡Ali babito! Para Nina, para Loca y Joel y su amor Para toda la gente hermosa de cuatro y media en Huáscar ¡Ali babito! Un abrazo para todos ustedes que están disfrutando, gozándole, es súper bonito Loca y Joel y su amor Para Nina, ahí es Alina Para Mariela, la gente con triple y media en Huáscar, con cariño Y sígala, que sígala, que sígalo ¡Tamaco! ¡Gante y hoy! Te dije que te va a muestrante a verte, la doble vas a cruzarte de mi camino Te dije que te va a muestrante a verte, la doble vas a cruzarte de mi camino ¡Gante y hoy te va a muestrante a verte, la doble vas a cruzarte de mi camino! ¡Gante y hoy te va a muestrante a verte, la doble vas a cruzarte de mi camino! ¡Gante y hoy te va a muestrar! Conocí, me prometiste, por atreverme siempre, eternamente Conocí, te conocí, me prometiste, por atreverme siempre, eternamente ¿Por qué te doy el amor? ¿Por qué nunca piste que es más un motivo? Te voy a perderte, te voy a perderte, por atreverme siempre, eternamente Por atreverme siempre, eternamente No quiero que te cruces de mi camino, porque nunca piste fiel con mi camino Te buscaré a la mujer que te confesa, y se va a creer mi amor sin condiciones Racita No quiero que te cruces de mi camino, porque nunca piste fiel con mi camino Te buscaré a la mujer que te confesa, y se va a creer mi amor sin condiciones Para usar, para el chamaco, claro Y para toda la gente, del barique y del arcón Que viene presentando, el show, de los elegantes de la cumbia Wow Por acá para los chicos, por acá para toda la gente hermosa Para las chicas de 2 de Huáscar, ahí están ellas Y los del barique y el 4 de Huáscar Quiero que no es el barique y el 10 de Huáscar Y los del barique y el 10 de Huáscar